El compromiso de hacer de la niñez la etapa más tierna de la vida llevó a que el alcalde Jonaví Ramírez fuera nominado como el mandatario más pilo con la infancia. Yo creo que cuando uno trabaja con el corazón y cuando estamos comprometidos, recibimos buenos balances, fuimos seleccionados entre los 13 municipios de los que participamos en el mes de abril, estamos entre los finalistas, entonces eso nos anima a seguir trabajando por el municipio de Girón y por toda la población que compone nuestro municipio. El programa, iniciado en abril, posibilita el rescate de los juegos de antaño, permitiendo que los niños se aparten de los aparatos como celulares, tablets o computadores e interactúen en juegos que practicaban nuestros abuelos. Esto debido a las actividades que nosotros realizamos en el mes de abril y que hemos seguido ejecutando durante todos los meses del año, porque nuestro compromiso es con ellos. Por Santander participaron de la nominación el mandatario jironés, el alcalde Suratá y el gobernador de Santander.